Bueno, Salvador, se llaman un punto importante en la cancha difícil. Sí, un rival durísimo. Si hubiéramos terminado 11 contra 11, yo creo que el punto no era bueno. Pero bueno, al terminar así, 10 contra 11, se sirve para sumar el punto. Se complicó con la expulsión de Mauro, ¿eh? Sí, se complicó mucho. Sobre todo ellos creaban mucho juego al medio y la verdad que todo el juego de ellos pasaba por ahí, por eso se complicó por la expulsión. Bueno, son conscientes que se llaman un buen resultado y ante un rival muy difícil. Sí, como te digo, un buen resultado, pero esto es un partido de 180 minutos, así que hay que esperar a jugar de local y ver cómo termina todo esto. Zenda, ¿qué estás contigo? ¿La campaña? ¿Se sienten bien? ¿Están cómodos? Sí, el primer objetivo lo cumplimos, que era clasificar, pero ahora tenemos que ir por más. No nos podemos conformar con esto, no más, porque el esfuerzo que está haciendo Centro Social es muy importante para lo que está. ¿Sintieron el cansancio los últimos 15 minutos? Y sí, como te decía, terminamos 10 contra 11. Es un rival durísimo que mete y corre. Por eso, la verdad que rescatamos el punto hasta ahí no más. Bueno, espera la vuelta en casa y trata de ganar para seguir en este provincial, ¿no? Ojalá, ojalá que... Falta todavía por llamar un segundo tiempo de local y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que nos salgan bien las cosas. Gracias a los que tengan suerte. Gracias a usted.